¡Suscríbete! Este, si pusieran atención Si no devuelvan el video y se darán cuenta Pero bueno, ese personaje, con ese personaje Jugaremos mañana, que si les parece Así que, mundo 3-1 De una sola vez, el récord lo tiene Cranky Roo Con 2.82, el Cranky Roo juega montones Pero montones Es un amigo, pero juega, juega mucho Juegas mucho, Cranky Roo, juegas mucho Ok, he escuchado Gente por ahí que dice que a Lakitu no se le puede matar, así que se puede Nada más que se necesita tener la estrella normalmente O hay ciertas pantallas En las que uno puede saltar muchísimo Gracias a las condiciones del lugar Y así se puede matar, así que sí se pueden Matar Lakitus, creo que no le dan a uno Los récords de De matar X cantidad de Lakitus Como si sucede con otros Pokémon, iba a decir Como si sucede con otros Enemigos, pero De que se puede matar, se puede matar, así que No pierdan la fe en cuanto Matar a Lakitus Doble tristeza Ok, vamos, vamos Uh, casi no la agarro Ok, nos queda solo una moneda Creo que era por abajo Sí Esperen Ahí está Uy, cuidado Cuidado Solo me queda una burbuja Pude haber gastado una burbuja Sin haberla necesitado Pero afortunadamente Pensé un poquillo más Eso es Muchas monedas No Bueno Ok Después de todo el éxito Del de ayer Cuando estamos jugando El nivel El mundo 2 El mundo 2 Perdón Pero da igual Da igual Mundo 3 1 superado con todas las monedas Vea, ahí está Lakitus De hecho Ok Pero como hoy no trae récord Así que Y yo ya he matado a Lakitus Así que no No se suman Muertes de Lakitus Puede que le dé a uno un extra De monedas Pero bueno Esa es la situación con Lakitus Vamos con Uh Bandadas de vil balas Y bueno Estamos ya con el nivel 2 Aquí Aquí hay que tener cuidado especial Con lo de las balas Porque bueno Obviamente le pueden pegar a uno Claro está Pero fuera de eso También se necesitan Para poder subir Por ciertas monedas Por ejemplo Aquí hay una Eso es Y aquí seguidita Hay otras Aquí mismo No es en este que viene Ahí 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 Eso es Eso es todo Muy bien Muy bien Cuidado 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 Hay que tener cuidado Con lo que vamos haciendo Porque esta es una pantalla Que uno tiene que estar poniendo Mucha atención en lo que sigue No Bueno nos saltamos eso Pero no importa Ahí está la cuarta moneda Nos queda solo una moneda Y vean que esas son solo Uh Esas son solo las monedas rosadas Así que Uh Toe Toe Relax Relax Estas son solo las rosadas Las moradas y las negras Son bastante más difíciles Y suelen dar más problemas Así que Uh Eso es Y un montón de moneditas extra Por los otros Bilba Hay que decir la verdad Este nivel lo tuve que grabar Varias veces Porque hay que tener Muy buen timing En saltar sobre las balas De manera correcta Así que pongan mucha atención En las balas De hecho lo digo Justo por eso A ver No creo que hayamos llegado A 40 o 60 Jamás No destruimos tantas No destruimos tantas A más que ellos no salen tan seguido A ver Nivel 3-3 Uf Caparazones A patadas Ahí les da uno totalmente la pista De que va esta pantalla Así que hay que tomar en cuenta A los Koopas en este caso Como este Muere 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 Cuidado Se les devuelve el caparazón Ahí podemos haber agarrado Creo que es una estrella Lo que hay Ok Ahí va otro Koopa No voy a agarrar El impulso ese Porque me va a hacer saltar Sobre el El Koopa Y no me convence a mí A ahorita hacer eso Muy bien Saltamos Koopa para allá Koopa para allá Oh Aquí tenemos Ongo Bueno Si fuéramos Mario Oh, oh, oh Nos saltamos una moneda Ok Aquí sí hay que hacer la pausa Porque hay que saltar Sobre el Koopa Que está allá arriba Eso es Nos quedan dos Nada más Ok, ok Hay que tranquilizarse Aquí había que pegarle al Koopa Porque él es el que agarra la moneda Uh, 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 uh Creo que me lo salté Creo que ya aquí perdí la moneda Me huele a que perdí la moneda La perdí Por razones muy diferentes A las que creía Ok Saltamos ahí 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 Creí que sal Lo logré Lo logré Es lo importante Es lo importante Aquí pude haberlo Este intentado Logrado Pero no No se hizo Uy, Dios mío Ya no tenemos más burbujas Si chocamos Morimos Así que Hay que Mejor vamos a ir a la segura Vamos, Toad Eso es Eso es Dios mío Ok Toad Bien Bien Wow Ok Última pantalla del mundo 3 Omitir Omitir Ya casi llegamos a otros niveles Con los Koopas y los Goombas Estoy viendo Bien, bien, bien Y Castillo o fortaleza Este Ojo que quema Y bueno Estamos ya con el mundo 4 Este Me ha costado bastante Por la manera que Toad Lidia con las pausas Con los bloques estos de pausa Así que tengo que agarrarlos Vean Vean lo que me costó agarrar Esa moneda Y me trollea mucho Este Ciertas cosas Este Como las termina siendo Toad Toad No importa El Longo no nos sirve de nada Toad Venga, ahí está Otro bloque de pausa Que nos trollea con Toad Más que nada es por la manera Que Toad hace las cosas Uh, uh, uh Bien, Toad, Toad Arriba Este Longo no nos sirve de nada No importa No, creo que es por abajo Creo que es por abajo Sí, 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 sí Bien, 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 bien Bien, bien, bien La recuperé La recuperé a tiempo La recuperé a tiempo Ok Nos falta solo una moneda Uh, uh, uh Bien, bien Última moneda Pasamos de una vez Toad Bien Ok Dos burbujas Y llegamos al final Bien, bien, bien Eso está perfecto El problema es que tenemos Barra de fuego Y Bowser Que nos va a tirar de fijo Alguna cosa Ahí está Ahí está Casi boté celular Por así se cae rara Pero qué Pero ahí está Mundo 4 ¿Es este mundo? Ya ni ya no sé Ni qué estoy jugando yo Este He tenido que repetir Muchas veces por culpa de todo Hay que decir la verdad Mundo 3 es esto todavía Sí, sí, sí Todavía Esta pantalla La tuve que repetir Bastantes veces Porque, bueno Para agarrar todas las monedas Digo, o sea Obviamente pasarla Solo por pasarla Es sencillo Pero si uno quiere agarrar Todas las monedas Hay que hacer las cosas De cierto modo Y con cierto ritmo Así que Es normal Digo Que se comprende Pero ahí está 100 moneditas más Para mí Y el mundo 3 Superado Y como les prometí ayer Si apoyaban Y querían ver otro bonus Vamos a hacer el bonus Esta vez El bonus de color rojo Nada más Para concluir este video Mañana ¿Qué les parece Si mañana jugamos Carreras? Así que A través de hacer Una o dos carreras Al final del episodio Después de las pantallas Díganme ¿Quieren carreras en este episodio? Pónganlo abajo En los comentarios Y vamos a irnos por abajo Porque creo que por abajo Abajo y luego arriba Vamos a hacer eso Abajo y luego arriba A ver En cuanto a monedas Nos fue como el trasero Pero igual Tiene que haber Una opción de boleto Aquí Así que vamos a ir por Vamos abajo otra vez Ya que abajo fue mala En la anterior Abajo ahora es buena En cuanto a monedas Pero Será buena En cuanto a boletos Eso es Bien La lógica funciona Ok Ahí está Ahí está Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿Cuántos boletos me dan? Es uno, ¿no? Uno o un par de boletos Yo creo que solo es uno Sí Es uno y treinta moneditas Que agarramos en el camino Pero bueno Eso es todo por ahora Si les gustó el video Recuerden dar like Comentar y suscribirse Para tener más Mario Run Recuerden que mañana Vamos a seguir con el mundo Cuatro Y sí Vamos a jugarlo Utilizando a Peach Nos vemos En el próximo video Adiós